En 1989, Antonio Lacaiba asumió la jefatura de la campaña electoral de la Unión Nacional Opositora. A solicitud de mi madre, la entonces candidata a la presidencia Violeta Barrios de Chamorro. Después del triunfo electoral el 25 de febrero de 1990 contra el candidato del FSLN, Daniel Ortega, Toño dirigió las negociaciones que condujeron al fin de la guerra y a los acuerdos de transición. Y desde abril de 1990 hasta mediados de 1995 fue el ministro de la presidencia de un proceso en muchos aspectos fundacional para Nicaragua que él mismo describió en su libro de memorias como la difícil transición nicaragüense en el gobierno con Doña Violeta. Veamos ahora el testimonio de Antonio y lo que dijo en entrevistas que de forma separada brindó a los periodistas Pedro Ramírez, Claudia Sirias y Joel Gutiérrez, productores de varios documentales sobre la transición que nos facilitaron sus archivos personales para producir esta edición especial. El Frente llegó a tener la virtud de poner a todo mundo en contra, algo lamentable. Las enormes confiscaciones a gente que ya no era o nunca había sido somocista, es decir, ya los que afectaron, no diría yo con el decreto 3, pero sí con el decreto 38, con la ley de los ausentes y muchas de las propiedades que quitaron para reforma agraria, la verdad es que lo que hicieron fue colapsar la producción, forzar la salida de mucha gente al exilio, empresarios, técnicos, las exportaciones terminaron al final de los 10 años en un nivel de alrededor del 40% de lo que eran antes y el ingreso per cápita de los nicaragüenses en 1990 era el 40% de lo que era antes, con lo cual la pobreza aumentó de manera galopante. El criterio de muchos líderes de los partidos de la UNO era que la organización de campaña tenía que ser comités, es decir, un comité de 14 personas para organización, un comité de 14 personas para propaganda, un comité de 14 personas para control electoral, un comité de 14 personas para logística y en una campaña uno no puede trabajar con comités porque una campaña es una lucha contra el tiempo, es decir, en seis meses o se tiene listo todo o se pierde. Y por recomendación de expertos en campaña que vinieron de Estados Unidos y de Chile, el criterio era que en una campaña tenía que haber una verticalidad tremenda que partía del candidato, el jefe de campaña, fuera quien fuera y luego sus, como quien dice, sus gerentes o sus coroneles, pues gente con nombre y apellido encargada de una actividad porque no se puede confiar en un comité que si llegan, que si no llegan, que si llegan a la hora que es, que si llegan más tarde, porque sencillamente los comités son para otras, para otro tipo de decisión. Entonces esto generó roces en general con los partidos porque ellos querían, los partidos todos querían ser como los directores de la campaña y es que eso no, o sea, ningún asesor de campaña dijo que eso era permitido, eso no llevaba al fracaso rotundo. Creo que en algunos líderes había la certeza de que esas elecciones no se ganaban, de que el Frente Sandinista jamás iba a permitir una derrota y que si perdía se las iban a robar. Entonces ahí no había el entusiasmo necesario, pero como se consideraba que por lo menos le iban a dar a la uno un tercio de los votos, pues de las listas de diputados el tercio superior la tenía asegurada. Entonces esos diputados que habían quedado en el tercio superior, pues tenían la obligación de ir a trabajar un poco para después ser diputados con decencia. Sin embargo creo que eso fue cambiando a medida que fueron viendo la respuesta del pueblo ante este reto, a medida que fueron también viendo el respaldo que tenía Doña Valeta entre el pueblo, porque fue evidente que la gente comenzó a ir, a ir y esto fue generando un entusiasmo incluso en aquellos que tal vez no tenían tantas esperanzas de que se ganara. Pero la imagen de Doña Valeta todo el mundo sabía quién era ella, una mujer con buenas intenciones. Y claro la imagen pues se pulió un poco, se le dio forma a su mensaje, pero en el fondo su mensaje era lo que le salía del corazón. Que era un compromiso sólido con la democratización del país, con la reconciliación de los nicaragüenses y un compromiso de gobernar por encima de intereses partidistas, que es lo que hoy falta creo yo. Es decir, su compromiso era gobernar para todos los nicaragüenses, no para un grupo. Y por eso cuando ganó Doña Valeta y comenzó a gobernar para todos, alguna gente dijo que los había traicionado porque se había vuelto del lado de los andinistas, porque la gente quería que a los andinistas se les echara preso, se les expulsara el país o qué sé yo, ¿no? Y ese no era su compromiso. Eso no era lo que estaba en el programa de gobierno, era comenzar por primera vez a andar el camino de la democracia. Y eso implica que cuando uno sale electo uno pasa a ser el presidente de todo el país. Recuerdo que cuando estaban hablando otros candidatos ahí a diputados y esto, antes que ella hablara, se le acercaron varios en la tarima en que estábamos, que era un camión, y le dijeron, Doña Valeta, aquí hable duro porque aquí es un territorio contra, aquí hay mucho contra, aquí no quieren a los andinistas, hable de que les vamos a cortar la cabeza, hable de que los vamos a echar presos. Recomendaciones, ¿verdad? Y ella salió con un discurso completamente amoroso, de que los nicaragüenses teníamos que unirnos bajo, como los hijos se reúnen alrededor de una madre, que había que dejar la guerra y que había que mirar para adelante, y que todos éramos nicaragüenses, fuéramos contra, fuéramos andinistas, que eso era cosa secundaria. Y bueno, yo recuerdo que cuando veníamos de regreso de Huigalpa para Managua, ella me dijo, mira, yo no sé, me dice, si les habrá gustado lo que dije, pero yo no puedo, me dice, decir algo que no me sale del corazón. Entonces yo le dije, mira, Doña Valeta, lo que usted dijo ahí es más o menos lo que dice el programa de gobierno, que hay que reconciliarse, que aquí usted va a ser el presidente de todos. Me da la impresión de que su corazón está en línea con lo que dice el programa, pues. Siéntase cómoda con eso porque eso es lo que necesita este país. Creo que si en el 89 hubiera habido un candidato que hubiera dicho lo contrario, lo que dijo Doña Valeta, no gana. Yo conocí al doctor Mariano Fiayos. ¿Su pariente? Pariente mío por Fiayos y por Oyanguren. Y incluso antes de las elecciones tuve una conversación a fondo con él, bastante antes, tal vez unos tres meses o cuatro. Y en esa conversación él me aseguró que la responsabilidad suya era con el cargo, con verificar ese proceso. Y yo le creí porque siento que él es un hombre profesional, ante todo un hombre rectísimo. Y yo le creí, pues. Eso me dio a mí bastante tranquilidad. Obviamente nosotros teníamos que poner nuestra parte, es decir, los fiscales en cada mesa y procurar que la observación internacional se diera a plenitud, que se dio, ¿verdad? Habían observadores internacionales casi en todo el país. Pero la preocupación era esa, ¿no? Y siempre creo que será esa, que hasta que los nicaragüenses tengamos tres, cuatro, cinco elecciones en que las cosas salgan tranquilamente. Yo lo que recuerdo fue que a las tres de la tarde yo recibí una llamada del presidente Carter pidiéndome que fuera al Consejo Supremo que quedaba en el CAS, en el César Augusto Silva. Yo me fui y yo no sabía qué era, me fui con mi esposa y me fui creo que con Carlos Brutado. Y nos metieron a una reunión donde estaba el presidente Carter, estaba el representante de Naciones Unidas, el señor Elliot Peterson, estaba el representante de OEA, el propio secretario general Baena Suárez y estaba el doctor Fiallo Ollanguren. Y había algunas otras personas, pero el presidente Carter dijo que ellos habían estado conversando entre ellos y con el doctor Fiallo y que habían llegado a la conclusión de que si la UNO o el Frente Sandinista tenían algún cuestionamiento serio y formal sobre las elecciones que se estaban llevando a cabo, que lo denunciáramos ante ellos porque con solo que uno de los dos partidos dijera que no creía en las elecciones, ellos creían que era mejor suspender. Entonces, ¿cuál era la opinión de la UNO? Yo le dije que, pues le hice dos o tres preguntas, una de ellas que en ese caso ¿cuándo se llevarían a cabo las elecciones? Me dijo que tal vez en un par de meses. Hice algún par de preguntas más y yo les dije, bueno, con todo gusto yo voy de donde doña violeta y la pongo al tanto de esta situación y voy a pedirle que llame, pues, a cuál es la decisión. Entonces me dieron que no, que no había tiempo, que no había tiempo, que eran las tres y pico y que el proceso ya estaba por concluir, que ya faltaban dos o tres horas y que no, que la decisión la querían en ese momento y que precisamente me habían llamado a mí por ser jefe de campaña y que los jefes de campaña tienen, están delegados, están designados por sus candidatos a tomar ese tipo de decisiones y que en la sala de espera estaba el comandante Bayardo Arce, que era jefe de campaña de Daniel Ortega y que le iban a hacer la misma pregunta. Yo creía que eran bromas, pues, porque realmente tomar una decisión así de serio no es para cualquiera, pero me obligaron y yo pensé muchas cosas, entre ellas, que habían observadores internacionales, que estaban los fiscales trabajando, que el Consejo Supremo Electoral y el doctor Fiallo eran una persona honrada, que si esperábamos dos meses más era mentira, nosotros ya no teníamos un solo sentado para seguir adelante y los sanistas hubieran visto los resultados y hubieran visto que iban mal, la siguiente hubiera sido peor. Y yo a las 12 del día había ido a oficinas de UNUBEN, de Naciones Unidas, y a oficinas de OEA a preguntar cómo veían ellos la votación en el interior del país. Y en ambos lugares me habían dicho que era masiva, porque desde los helicópteros veían a los campesinos con las filas de caballo, en los parqueaderos de caballo y la gente haciendo fila y que era masiva la votación. Y yo dije, bueno, si la gente está votando, aquí ya ganamos. Y yo le dije que, de parte de doña Beleta y de la UNO, pues que la campaña siguiera, que la elección siguiera. Yo me la jugué en ese momento, pero tenía más elementos en ese sentido que para decir que se parara. Porque es verdad que la tinta, pero bueno, la tinta no necesariamente hace el fraude, podría ser intención de un fraude, pero no lo termina. Y yo eso fue lo que decidí. Por fortuna, saliendo yo, entró Bayardo Arce y ellos estaban confiadísimos en que ganaban, ¿verdad? Y dijo lo mismo. Y entonces la elección siguió. A las 6 de la tarde, creo yo, ya el sandinismo, a las 7 yo creo que ya sabía que había perdido. Por fin recibieron a Carter, ya eran como a las 11 y pico. Daniel Ortega le dijo que él sabía que había perdido, pero que él no podía aceptar en ese momento los resultados porque aquí podía haber violencia, porque los sandinistas no estaban preparados para ello. Y que él necesitaba unas horas, un tiempo, para poder admitir su derrota. Entonces el presidente Carter fue a casa de Añableta, llegó casi a las 12 de la noche. Y le dijo eso. Dice Ortega que necesita de unas horas para poder aceptar su derrota, porque tiene temor de esto y esto. Entonces queremos saberle, dice, Mañueleta, ¿qué opina usted? Porque estamos a suborden. Entonces antes de que ella hablara, algunos otros que estaban ahí, algunos otros de la UNO, comentaron de que había que denunciar eso inmediatamente, porque si ella era señal de fraude, que no querían aceptar los resultados. Pues la posición está siempre dura ante la vida y ante las otras personas. Pero Carter lo que quería era oír la opinión de ella, que era la que había sido electa. Entonces él le dijo, señora, señora presidente electa, ¿qué hacemos? Añableta guardó silencio como por 10 segundos, qué sé yo, pero parecía una eternidad. Y le dijo, ¿quieres saber mi opinión? Sí, doña Ableta, le dice. Dígale a Ortega que lo vamos a esperar, le dice. Y eso causó malestar entre algunas de las personas que estaban ahí. Pero creo que fue un primer gesto de ella que puso la pauta de lo que iba a hacer su gobierno. No hubo celebración oficial, porque la celebración era de ellos, ellos la tenían lista. Y el pueblo como que cayó en la cuenta que lo importante era sacar al sandinismo del poder por la vía del voto. Y que, bueno, la celebración vendría a futuro. Para mí lo más importante fue que el pueblo salió a votar. Confió, creyó y luego que por una actitud de doña Ableta de gran altura, de gran altura, desde la mañana cuando dijo que había que ir a votar a pesar de la tinta y cuando dijo en la noche que se le diera el tiempo a Daniel Ortega, sentó la pauta de lo que iba a hacer su gobierno. Yo creo que eso le tranquilizó a los sandinistas en el momento crucial, en el momento en que ellos les estaba cayendo un garrotazo encima que nunca se lo habían imaginado. Que fueron momentos muy peligrosos, porque si en ese momento algo no ha salido bien, ahí se arma la de San Quintín, porque acordémonos que la contra había entrado a Nicaragua, estaba cerca de Juigalpa, cerca de Esteliz, cerca de Matagalpa, en campamento. Pero estaban intactos, estaban con sus armas, estaban... O sea, una situación explosiva se hubiera dado ahí. Y fue posiblemente la noche más peligrosa que hubo en Nicaragua en los últimos 10 años. El protocolo propiamente no creó problemas con sectores de la UNO, porque el texto que salió publicado en los periódicos en aquellos días, era un texto aceptable. Lo que sucedió fue que, al garantizarle a nosotros respeto y estabilidad a las instituciones armadas, incluyendo el que quedara Humberto Ortega como jefe del ejército, no como ministro de defensa, sino como jefe del ejército, eso provocó no solo en sectores de la UNO, sino en bastantes sectores del pueblo, un rechazo. O sea, ¿cómo es esto? Si aquí ganamos las elecciones, decían, pues que se vayan al carajo estos sandinistas. Pero la verdad es que nosotros no habíamos ganado una guerra, habíamos ganado una elección, dentro de un marco de una constitución, que nosotros teníamos que respetar. Esas huelgas y tomas de edificios en realidad fueron al comienzo del gobierno por problemas de propiedad, por el decreto 1090 y el 1190, que el Frente lo sintió como una cosa que iba en contra de la revolución. Y nosotros teníamos un compromiso de devolver las fincas de gente que no era somocista. Y todo eso había que devolverlo, porque si no este país, ¿cómo se iba a levantar? Obviamente, lo que se había repartido en reforma agraria, pues había que respetarlo. Y ahí es donde nos encontramos nosotros, como gobierno, en una situación infinitamente difícil. Porque había que hacer justicia a los confiscados, pero al mismo tiempo respetar los derechos de aquellos que habían ya recibido títulos. Pero en medio estaban un montón de fincas, empresas estatales del MIDINRA, que no se habían repartido a nadie y que había que devolver. Y eso fue otro de los eventos dolorosísimos a lo largo de esos años. Hoy, cuando inicio la segunda mitad de mi período presidencial, debemos terminar esta tarea pacificadora. Mi deseo es continuar la institucionalización del Ejército como corresponde en toda sociedad democrática. Nombrar un nuevo comandante en jefe del Ejército el próximo año. El momento del 2 de septiembre del año 93 fue efectivamente uno de esos momentos de gran tensión ocasionado fundamentalmente por una conversación que tiene doña Eveleta con Humberto Ortega donde ella le dice claramente que ella quiere anunciar que el año siguiente quiere tener un nuevo jefe de Ejército. En esa conversación Humberto Ortega le dice que mejor espere un poquito, que mejor no anuncie eso, pero ella pues le dice que es necesario. Terminó esa reunión y me da la impresión a mí de que Humberto Ortega creyó que la había convencido. Y la verdad es que entre ellos dos había poca comunicación, la comunicación era a través mío, pero en esa ocasión yo pedí que ellos dos hablaran directamente porque yo no era el jefe del Ejército, es doña Eveleta. A esa reforma se le añadieron otras cosas que no necesariamente estaban en el programa original de la UNO que en mi opinión y en opinión de los que estábamos en el gobierno de doña Eveleta no le iban a traer beneficios al país. Concretamente por mencionar un ejemplo, lo que se hizo con el Poder Judicial. El Poder Judicial en esa reforma constitucional pasó a ser un ministerio de la Asamblea Nacional. Perdió su autonomía. ¿Por qué razón? Porque realmente en la Constitución del 87, parecido a como es en Estados Unidos, el presidente proponía tres nombres a la Asamblea y la Asamblea elegía uno. Pero a raíz del 95 en esa reforma se introduce un cambio que es fundamental y devastador y es que dice que cualquiera puede proponer magistrado, cualquier diputado y el presidente también si quiere. Creo que hoy la lucha que está planteada es entre los que creemos que Nicaragua debe profundizar su sistema democrático y convertirse en una nación donde todos los nicaragüenses nos sintamos a gusto contra aquellos que creen que Nicaragua nada más le pertenece a un grupo, sea un grupo de este lado o sea un grupo de este otro lado. Porque creo que estamos conviviendo las dos mentalidades, sin embargo yo soy optimista y creo que el país solamente va a caminar por la vía que dejó sembrada Doña Violeta. Lo contrario nos llevaría de vuelta no al siglo XX que acabamos de dejar sino al siglo XIX. Y ahí sí que nos hundimos para siempre porque es que el mundo va avanzando y nosotros si no avanzamos a triple velocidad no vamos a alcanzar al resto del mundo. Pues prueba está que Costa Rica que iba a la par de nosotros hace 20 años, ahora Costa Rica es 10 veces más desarrollada que Nicaragua en términos del ingreso de una persona. Y eso duele cuando uno se da cuenta que nosotros estamos así precisamente por la confrontación, por la polarización, por la exclusión, por el revanchismo, por ese tipo de actitudes que eran tan propias de las dictaduras que hoy no deberían de tener ninguna cabida en Nicaragua. Independientemente de quién las quiera meter. Pero esa es tarea de todos, a todos nos toca procurar que eso no regrese a este país. Las reformas constitucionales de 1995 desembocaron en la inhibición de Antonio Lacayo como candidato presidencial por el Partido Proyecto Nacional en 1996. Y después de una breve reaparición en la política partidaria con la convergencia del FSLN en 2001, se retiró de la política para dedicarse a labores privadas empresariales, integrándose desde 2004 como ejecutivo del Grupo Pelas, donde laboraba en el momento de su fallecimiento. Aunque Antonio siempre se mantuvo activo hasta el último día, como un ciudadano comprometido con Nicaragua, como directivo de Funides y de otros foros, como columnista de la prensa y como parte de la Reserva Democrática de Nicaragua. Vamos a una pausa y seguiremos conversando sobre el legado de Antonio Lacayo con tres de sus colegas en el Gabinete de Gobierno en los años 90 y de su actividad social y empresarial, Julio Cárdenas, Fernando Guzmán y Ricardo Barrios.